Música ¿Qué pasó banda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el coronavirus. Por eso que nuestro país pues ya fue vulnerado por este virus y desafortunadamente pues no contamos con las medidas necesarias en los aeropuertos para poder pues detectar a tiempo a todos aquellos que padecen de esta enfermedad. Los síntomas como ya muchos lo hemos leído y lo hemos visto en diferentes noticieros pues dicen algunos expertos que el coronavirus presenta los síntomas como si fuese una gripa, un aumento en la temperatura corporal. Sin embargo hay dolor de cabeza pero no hay escurrimiento nasal hasta que ya se supone es un poquito más avanzado. Ahora, otra de las cosas es que también debemos de tener cuidado en la forma de la propagación de este coronavirus. ¿Cómo se propaga? Pues una vez que la persona está infectada puede ser portadora hasta pues varios días después, no sé, creo que también son algunos meses, no estoy completamente bien seguro. Pero bueno, como se propaga es pues simplemente al momento que estornudas te limpias la nariz o haces contacto con otra persona. Vamos a poner un ejemplo básico, ¿no? Supongamos que pues yo estoy infectado, estornudo, aunque utilice yo pañuelo, pues el pañuelo obviamente queda impregnado con esta saliva o con esta mucosidad. La mucosidad se transfiere a mi mano y si yo no me lavo las manos y no me desinfecto al momento en que me pongo el guante, el guante de motociclista o supongamos que llego a mi casa y agarro el porte, bueno, el picaporte o la manija de las puertas, entonces el virus se queda ahí impregnado. O al momento en que pues yo llego a casa y ese pañuelo con el que pues me limpié la nariz, lo echo a la ropa, se transfiere el virus a la ropa y en todos los casos cuando alguna otra persona llegue a pues más que nada a tocar y hacer picaporte o la ropa sucia o simplemente con el hecho de que yo lo salude, en ese momento él ya absorbe el virus por la piel. Otra de las formas es que supongamos que estamos en la oficina, ¿no? Entonces yo ya soy portador y como portador pues tomo, no sé, qué les parece, un expediente y ese expediente se lo mando a mi secretaria y pues la secretaria en el momento de tocar el papel pues contrae el virus. Recordemos que es muy importante tener las medidas de higiene, pues las medidas de higiene, lavarse las manos constantemente, todos nosotros pues procuramos no comer en la calle, luego procuramos, no nos da tiempo de llevar nuestro lonche preparado en casa y tal, pero bueno. Y también en el camión, por ejemplo, si vamos en el transporte público, pues obviamente al momento de tomar o recibir el tubo donde te agarras o el pasamanos, pues ahí también puedes, este, pues contraer el virus. Recuerda que se pasa por vía cutánea o también se pasa por vía aérea, es decir, alguien respira, más bien que alguien estornuda y tú estás ahí cerca y estás respirando, pues puedes, este, también adquirir el virus. La Secretaría de Salud obviamente pues se ha hecho unas recomendaciones para que nos cuidemos y la verdad es que no sé si sea, o si tengamos aquí en el gobierno, pues la capacidad técnica y médica para poder hacer de frente. Si es un, es un problema porque pues la salud pública en nuestro país, todo el mundo sabemos que está por los suelos. Aunque cierto personaje diga que tiene otros datos, la realidad es otra. No me van a dejar mentir, muchos de mis compañeritos que trabajan en el sector salud, tanto privado como de gobierno, saben las creencias que hay. ¿Qué podemos hacer nosotros? Cuidarnos. Se recomienda que una vez que tú ya hayas contraído este virus, pues guardes reposo, trates de no salir, literalmente te pongas en cuarentena. Aunque la palabra cuarentena implica 40 días, bueno, pues aquí nos están comentando que en lugar de esa cuarentena va a ser como mínimo 14 días. Entonces, ¿qué tanto, qué tan peligroso puede ser este virus? Pues, obviamente, sí, sí puede llegar a causar la muerte como en los otros países. Y recuerden que este virus normalmente, pues, ataca a los extremos de las edades, ¿no? Y casos especiales. ¿Qué son los extremos de las edades? Pues, a niños muy pequeños, niños que no tienen todavía su sistema inmunológico al 100. También, personas de la tercera edad que también ya sufren de padecimientos respiratorios y o que sus defensas están muy bajas. Y en el caso, pues, de la gente de edad media o mediana que está entre los 20 a los 45, 50 años. Pues, bueno, pues, si tienen alguna afección respiratoria o que sufren asma o algo que les afecte los bronquios, pues, también. O que su sistema inmunológico esté, pues, dañado, ¿no? Pero, desafortunadamente, en nuestro país siempre hemos tenido problemas de la automedicación. Siempre, que me acuerdo que soy chamaco, te dio de la cabeza y vas por una aspirina, ¿no? O te dio gripa o te dio infección en la garganta o X donde sea necesario algún antibiótico. Siempre, siempre tenemos la mala, pues, educación, la mala cultura de automedicarnos. Y las abuelitas, ya saben, siempre andan guardando ahí las medicinas que luego ya están caducas. Entonces, eso también nos llega a afectar. Es importante que todas, todas, todas las medicinas que nosotros tengamos en casa deben ser medicamentos controlados bajo una receta. En esa receta, obviamente, recuerden que todo el virus muta y al mutar se van haciendo más resistentes a los medicamentos. Lo que debemos hacer es acudir a nuestro médico, no autorrecetarnos, sino decir que, bueno, con un mejoral o con un planaxia se me quita, ¿no? Y, o un tempra, no sé dónde he escuchado, en qué clínica dan esos tres medicamentos para controlar ahí todo, desde un dolor de moda hasta una gripa. Pero bueno, es importante que nos cuidemos y tengamos cuidado. En el mercado existe ahí un medicamento que lo hace un biólogo que es mexicano, que es autor de medicina biológica mexicana. Se llama esa persona, es el biólogo Mario Alberto Valdez Marroquín. Él vive en Monterrey y es una persona que realmente está comprometida y nos puede ayudar, pues, para que podamos contrarrestar ahí si es que nos llegue a afectar el virus. Ahí en el final del video les pondré el enlace de cómo lo pueden localizar y sus teléfonos. No es comercial, simplemente es la ayuda posible y él está haciendo una gran campaña a nivel nacional para poder combatir contra esta enfermedad. Y, pues, bueno, también es importante que siempre andemos a las adotivas, ¿no? Recuerden, esta enfermedad ya se presenta en varias ciudades. En el caso aquí de Puebla, bueno, hasta hoy a la fecha, vemos algunas casas, creo que son más de 5 o 6. Al parecer están en el hospital británico de aquí de la ciudad. Y otro de lo que debemos tener en cuenta es no caer en el pánico. Se puede controlar mientras se detecta a tiempo. No necesitan salir a hacer compras de despensas, ¿no? No, no se aloquen. Por ahí alguien me comentó que habían ido a comprar, pues, una mega despensa porque el mundo se va a acabar. Pero no, 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 no pasa nada. Mientras nosotros tengamos la precaución y seamos ordenados y limpios, no va a pasar nada. Ahora que si somos necios y testarudos y decimos que porque ya comimos tacos en la calle y comemos perro y que etcétera, 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 y no nos pasa nada, aguas, ¿eh? Esa es una, es parte de nuestra cultura, es una falacia, ¿no? Sí, sí nos puede llegar a pasar. Recuerden que estamos en época de cambio climático de frío a calor y hay gripas estacionales. Y esas gripas estacionales obviamente nos bajan nuestras defensas y el sistema inmunológico también se llega a afectar. Entonces, hay que tener cuidado, no hay que confiarse, sobre todo cuidar a nuestros hijos pequeños o a nuestros adultos mayores. Y nosotros, pues, obviamente, tener la precaución de, pues, como dicen en radio y televisión, cada vez que uno va a estornudar, bueno, hay que estornudar doblando el antebrazo y haciéndolo hacia abajo y entre el brazo y nuestro costado. ¿Qué va a pasar ahí? Pues, obviamente, todo el virus va a ir hacia el suelo. Obviamente, se va a quedar impregnado en nuestra ropa. Es importante que también tengamos el cuidado de la limpieza, de la bardo, esa ropa, no juntarla con lo demás, porque, pues, vamos a hacer una contagiadera impresionante. ¿Cómo se puede propagar también el virus? Pues, con el simple saludo. Ahora sí que a manera de chiste, decía ahí nuestro señor presidente que abrazos no balazos, y ahora que llegó el coronavirus ya no hay abrazos, va a haber puros balazos. Así que, nos quitaron nuestra mejor arma. No podía dejar pasar, ¿verdad? Pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero ahí con nuestro queridísimo Tatuani. Entonces, por favor, cuídense, no se confíen, tomen muchos líquidos, coman sanamente, así que como dice el comercio, coman frutas y verduras, coman sano, cuídense mucho. Y, nos estamos viendo para el siguiente video. Muchas gracias por vernos, y les voy a dejar ahí también la descripción de dónde podemos contactar a estas personas que les acabo de comentar, porque sí es importante conocer y saber dónde, cómo y cuándo podemos acceder a un sistema de salud, más allá de lo que es nuestro sistema público. Pues, nos estamos viendo, nos vemos a la próxima. Gracias, adiós. ¡Gracias!